En 1997, un escritor e ilustrador japonés comenzó a publicar One Piece en una revista de la época. Dos años después, se convirtió en una serie de anime para televisión. Ahora, en 2023, Netflix ha adaptado esta historia de piratas, pero esta vez con personas de carne y hueso. Resumiendo, One Piece, temporada 1. Esta historia da comienzo justo cuando Gold Roger, el llamado rey de los piratas, es capturado por los marines para ser ejecutado. El vicealmirante Garp le da la oportunidad de decir unas últimas palabras. Es cuando el pirata motiva a todos los presentes a que busquen el tesoro que él deja libre, el One Piece. Comienza así la era pirata, con Gold Roger muerto y todo el mundo dispuesto a hacerse con el tesoro. Años después, conocemos a Monkey D. Luffy, un niño que desde pequeño ha soñado con convertirse en el rey de los piratas. El niño es huérfano y sobrevive como puede con un grupo liderado por Shank. Ante este y el resto, Luffy se corta la cara para enseñarles que habla totalmente en serio cuando dice que va a convertirse en el rey de los piratas. Agobiado porque no le toman en serio pero siempre hambriento, Luffy encuentra una fruta que devora y que le da la habilidad de estirarse como un chicle. Así, derrota a unos tipos que se enfrentan a Shank. Es cuando el hombre le advierte que haberse tomado una fruta del diablo le hará poder perder la vida en el agua nada más caer en ella. Cuando tiene que salvarlo, Shank pierde un brazo tratando de ahuyentar a la bestia marina que emerge del mar. Tras esto, le regala su sombrero de paja Luffy y le promete volver a buscarlo una vez que se convierta en el gran pirata que quiere ser. Años después, Luffy, con su sombrero aún intacto, vive obsesionado con formar una tripulación con la que ir a buscar el gran tesoro One Piece. En medio de esto, se topa con la malvada pirata Alvida que tiene retenido al muchacho Kobe. Este enseguida conecta con Luffy que lo ayuda a escapar del barco derrotando a la pirata. Por otra parte, tenemos a Roronoa Zoro, un joven solitario que desde pequeño sueña con convertirse en el mejor espadachín de todos los tiempos. Se lo prometió a la chica que lo ayudó a mejorar y que murió cuando eran adolescentes. Ahora Zoro no tiene otro objetivo más que cumplir su promesa. Nami es una chica huérfana que ha desarrollado una habilidad especial robando para así sobrevivir. Tras engañar a dos piratas y llevarse su barco, ella, Zoro, Luffy y Kobe se encuentran en un bar de la zona. Allí también se presenta el Mepo, hijo del capitán Morgan, que es quien está actualmente a cargo de la división de infantería de la Marina. Una pelea entre él y Zoro hace que éste acabe preso en las instalaciones de la Marina. Luffy, que cree que el chico tiene las habilidades necesarias para pertenecer a su tripulación, se cuela en el lugar, con la intención de rescatarlo. Nami también se cuela, pero con otra intención. Tiene como objetivo robar el mapa de la Gran Ruta, que está en una caja fuerte que el capitán Morgan guarda en su despacho. Luffy y Nami terminan encontrándose por casualidad, y es cuando Luffy se da cuenta de que la chica también sería un buen fichaje para su grupo. La ayuda a colarse en el despacho y con sus habilidades, sacan la caja fuerte de allí. Liberan entonces a Zoro y así se enfrentan al capitán Morgan. Cuando consiguen derrotarlo, zarpan, dejando claro tanto Nami como Zoro que no les interesa para nada formar un grupo pirata con Luffy. Este está convencido de que acabarán uniéndose a él, y así abren la caja fuerte, sacando de su interior el mapa de la Gran Ruta. Nami, que es super habilidosa con los mapas, le explica a Luffy que el mar está dividido en 4 cuadrantes, y que la Gran Ruta está justo en medio. Y es donde supuestamente está escondido el tesoro One Piece. Nami le dice que no cree que el tesoro exista, cuando de repente son atacados. Antes de desmayarse, Luffy se traga el mapa, y cuando todos se despiertan se dan cuenta de que no habían sido atrapados por los marines, sino por un temido pirata vestido de payaso llamado Baggy. Baggy quiere el mapa para él, porque busca conseguir el One Piece y convertirse así en el rey pirata. Algo que Luffy no va a permitir. El payaso ha atrapado a Zoro y Nami, y ahora comienza a partirse en trocitos ante los ataques de Luffy. Baggy también ha comido una fruta del diablo, y con esta habilidad se quita las extremidades a su voluntad para atacar por sorpresa al chico. Consigue encerrar a Luffy en una jaula de cristal que comienza a llenarse de agua. Algo que inhabilita los poderes de Luffy. Por otro lado, Kobi, que siempre ha soñado con ser marine, comienza su entrenamiento bajo las órdenes del vicealmirante Garp. Aunque sabe que ser almirante ahora va a hacer que tenga que enfrentarse a su amigo Luffy, decide seguir con su sueño. Garp no tiene ahora otro objetivo más que dar con el trío que ha robado el mapa. Nami y Zoro consiguen soltarse, y así liberan a Luffy rompiendo la jaula. Se enfrentan al payaso, pero como saben que es imposible matarlo, deciden atrapar cada trocito de su cuerpo en diferentes cajas. Cuando solo queda la cabeza del pirata a sus manos y sus pies, Luffy lo manda a tomar viento. Así vuelven al barco y siguen con su objetivo de llegar a la gran ruta. Durante el trayecto, Nami se pone una caracola extraña en la oreja con la que se comunica con alguien. A ese alguien, Nami le informa de que ya tiene el mapa. Para ese momento, Baggy ya ha logrado recuperar sus extremidades. Es sorprendido por un visitante desconocido que trabaja para un tipo llamado Arlong, y que deja inconsciente al payaso. Hay problemas para el trío ya que su barco está comenzando a fallar. Deciden parar para así encontrar uno mejor. De esta forma conocen a Usopp, un chico que está encima de un barco del que Luffy se queda completamente prendado. Usopp les dice que sabe a quién pertenece el barco, y que puede llevarlos hasta esa persona para que ésta se lo venda. Esa persona es Kaya, una chica terriblemente enferma que vive rodeada de riquezas desde que sus padres fallecieron. Klador es su mayordomo y quien la cuida desde hace años. Kaya los invita a pasar la noche ahí, y es cuando descubren que realmente Klador no es quien dice ser. Zoro descubre que el hombre en realidad es Kuro, capitán de los piratas del Gato Negro. Este y sus dos compinches, que estaban envenenando poco a poco a Kaya, golpean a Zoro y lo tiran a un pozo cercano. Usopp logra escapar e intenta avisar a la gente del pueblo de que hay piratas. Nadie lo cree y así se topa con Kobe y el Mepo, que tratan de dar captura a los piratas. Van hasta la mansión de la que salen Shamibuchi, que por órdenes de su jefe Kuro están sacando a Luffy de allí totalmente inconsciente. Este se ha comido de una vez todo el mejunje envenenado que el cocinero pirata había preparado para Kaya. Creyendo que el chico está borrachísimo, se lo llevan de allí, mientras Nami que se ha enterado de todo y permanecía escondida va en busca de Kaya. Ella y Usopp tratan de convencerla de que su mayordomo solo quiere quedarse con su fortuna. Así, tratan de escapar de allí mientras Zoro y sus compinches van tras ellos. Zoro, que no ha muerto, logra escapar del pozo y cuando Luffy vuelve en sí tras vomitar el mejunje, se unen para ayudar a sus amigos y a Kaya. Luffy se enfrenta al pirata, que tiene la habilidad de cambiar rápidamente de posición. Sin embargo, la elasticidad de Luffy hace que pueda acabar con él. Derrotados los piratas, Kaya les agradece lo que han hecho por ella, regalándoles el barco del que Luffy se enamoró. La chica se despide de Usopp con un beso y le incita a comenzar una nueva aventura con el resto. Usopp se une a ellos y cuando zarpan para llegar a su objetivo, se topan con que ahora los marines han dado con ellos. Luffy mira a través de su catalejo revelando al resto que Garp es nada más y nada menos que su abuelo. El hombre siempre ha intentado quitarle la idea de la cabeza a su nieto de convertirse en pirata. Él es un marine convencido de que los piratas tienen que ser erradicados. Los marines comienzan el ataque, pero una nueva habilidad que Luffy descubre puede hacer con su cuerpo, hace que ganen la batalla que parecía perdida para ellos. Tras una intensa niebla dan con un lugar desconocido, un barco-restaurante en mitad de la nada llamado el Baratille. Ahí el grupo decide hacer una parada para comer y conocen así al jefe de cocina Zef y a un cocinero rebelde llamado Sanji. Estos se conocieron hace muchos años cuando Zef era miembro de una banda de piratas cocineros. Sanji y Zef quedaron atrapados en medio de la nada tras una tormenta que mató al resto. Y tras casi 90 días atrapados, lograron sobrevivir. Aunque Zef tuvo que alimentarse de su pierna para conseguirlo. Ahora se llevan a matar porque Sanji cree que sabe cocinar mejor de lo que le dejan demostrar. Sin embargo, Sanji sigue respetándolo y queriéndolo, ya que sabe el acto de comerse su pierna para que él se alimentase con la comida que les quedaba le salvó la vida. Luffy se entera de todo esto ya que tras no haber podido pagar la cuenta, Zef lo ha puesto a fregar platos. Descubre así que el sueño del cocinero es dar con el All Blue, un lugar aún desconocido donde hay especies raras de algas y pescado. Sueño que el chico comparte también con Zef. En otra parte, Coby se entera de que los marines tienen ciertos acuerdos con los llamados Guerreros del Mar. Piratas aliados que trabajan como cazarrecompensas. Uno de ellos es Drácul Mijok, al que Garp llama para que le capture y le traiga vivo a Luffy y su banda. Cuando Zoro se pone delante de él, se da cuenta de que es la oportunidad de su vida para lograr su sueño. Le desafía a batirse en duelo con él para lograr convertirse así en el mayor espadachín de todos los tiempos. La pelea no sale bien para Zoro, que es atacado en el pecho por Mijok. El temido pirata decide no capturar a Luffy cuando ve la convicción de este de convertirse en el rey de los piratas. Le reta a encontrarse más adelante y a pelear, y cuando se va, los amigos llevan dentro a Zoro que se debate entre la vida y la muerte. Zeph lo cura y mientras esperan un milagro, se presentan el restaurante Arlong y su grupo de hombres peces. Este fue quien atrapó a Baggy el payaso, que consiguió guardar su oreja en el sombrero de paja de Luffy. Así Arlong se ha enterado de que el grupo de Luffy tiene el mapa de la Gran Ruta. El objetivo de Arlong ahora es quitárselo porque quiere que los hombres peces encuentren el tesoro, y así obtengan el poder suficiente para gobernar por encima de los humanos. Zeph y Sanji tratan de ayudar al grupo de Luffy, demostrando así Sanji ante todo sus habilidades luchando. Luffy y Arlong llegan peleando hasta el muelle, cuando Nami aparece con el mapa y se lo entrega al hombre pez. Luffy descubre que la chica pertenece a la banda de Arlong y que los ha traicionado. Arlong lanza a Luffy al mar y se lleva el mapa. Sanji lo salva y tras esto Zoro despierta. Este le dice a Luffy que es un verdadero capitán de barco y que va a ayudarlo a conseguir su objetivo. Antes de esto, Zuffy les dice que tienen que ir a por Nami, ya que Presiente no está actuando con total libertad. Sanji se les une al equipo como cocinero del barco, y tras despedirse de su amigo Zef, Luffy les dice que van a dar con Arlong gracias a que tiene la cabeza del pirata payaso. Gracias a las indicaciones de este, llegan a la isla Konomi, lugar donde Nami creció y donde ella y su hermana se quedaron huérfanas cuando Arlong y su grupo mataron a su madre. La chica en realidad no es aliada de ellos, sino que tras la muerte de su madre y la esclavitud de su pueblo, decidió hacer un pacto con Arlong para devolverle la libertad a la isla. Ese pacto consiste en ayudar a Arlong a mapear cada base de la marina y la ubicación de cada bastión pirata, gracias a la habilidad que Nami posee. Luffy y los demás descubren la verdad y aunque Nami no se deja ayudar, intentan hacerlo. La chica ha reunido ya todo el dinero que necesita para poder comprar la libertad de su pueblo. Su hermana Nojiko aparece y descubre la verdad, dándose cuenta de que en realidad su hermana nunca los traicionó. El que si la traiciona a ella es Arlong, que aparte de robarle quema toda la isla incumpliendo su trato. Luffy se encuentra entonces a Nami apuñalando el tatuaje que tiene en el brazo, y la detiene diciéndole que él y el resto van a ayudarla. Garp y sus marines visitan el restaurante de Zef, tratando de que éste les diga dónde está Luffy y su tripulación. El hombre no los traiciona y tras esto el vicealmirante se las ingenia para averiguar dónde están. Mientras tanto, los hombres pez son emboscados por los aldeanos, que deciden luchar, tras enterarse de la traición a Nami. Sanji y Zoro deciden liberar al payaso que huye, y tras esto comienzan a luchar contra sus enemigos. Usopp hace lo mismo por otro lado, y Luffy exactamente igual, pero con Arlong. El chico, viendo que es difícil acabar con su enemigo, decide derribar el lugar, donde Arlong tiene todo el mapa que Nami le ha ido creando. El edificio entero se viene abajo, y Nami, Sanji, Zoro y Usopp se temen lo peor. Luffy, sin embargo, sale de entre los escombros, y los cinco celebran que han conseguido derrotar a sus enemigos. Una alegría que dura poco, ya que llegan hasta allí Garp con Kobe y el resto de marines. Cuando van a arrestar a Luffy, Kobe y el Mepo se ponen delante, diciéndole al hombre que no están de acuerdo con esto. El vicealmirante comienza a luchar con su nieto al que ve reír de tal forma que le recuerda a Gold Roger, el pirata que desencadenó antes de ser ejecutado toda esta oleada pirata. Garp se detiene, confesándole a Luffy que durante todo este tiempo lo ha estado poniendo a prueba. Cuando ordena a los marines que se retiren, Luffy y su tripulación quedan por fin libres de peligro. Sin embargo, Kobe le entrega a Luffy algo que al chico le hace mucha ilusión. Un cartel que Mijok también le entrega a Shank, y que hace que el hombre esté orgulloso de en quién se ha convertido Luffy. Ese cartel es un cartel de recompensa para quien capture a Luffy. Ahora diferentes piratas, entre los que están Baggy y Alvira, van a tratar de dar captura al grupo de Luffy. De vuelta a bordo del barco, Luffy coloca algunos naranjos para conmemorar a la madre de Nami. Tras esto el resto le da una sorpresa a su líder. Han decidido que la bandera pirata que Luffy hizo, sea la que honden el barco con el que pretenden llegar al lugar donde se encuentra el One Piece. ¡Gracias! ¡Gracias!